Hola, soy Paulina, bienvenidos a amatuvida.tv, el lugar para aprender a tener un estilo de vida saludable. Esta es la sección de Amato Yoga. Hoy te voy a compartir cómo hacer perro boca abajo, una postura básica en la práctica del yoga. Es perro boca abajo y en sánscrito se llama Adho Mukha Svanasana. Entonces vamos a comenzar. Ve a tu tapete y ve a cuatro puntos. Pon tus manos en la tierra abajo de tus hombros y tus rodillas abajo de tus caderas. Vamos a comenzar en poner y estabilizar una base firme. Entonces ve a yemitas de los dedos, eso, manos como copas y presiona las yemas de los dedos en la tierra. Manteniendo la presión de las yemas de los dedos, pon los metacarpos en la tierra y al final pon muy muy suave las muñecas. Mantén presionando las yemas al máximo como dos garras, tus manos como garras de águila, como si tuvieras una ventosa en el centro de tus manos que succiona. La energía de la tierra. Muy bien. Ahora lleva tus rodillas un paso hacia atrás. Lleva pompas hacia los talones. Alarga tu espalda al máximo. Alarga los costados del cuerpo. Lleva hombros hacia el cielo, corazón hacia la tierra. Manteniendo tu espalda bien alargada. Lleva las caderas hacia el cielo. Flexiona tus rodillas. Y respira aquí. Ok. Observa tus brazos y ve como el interior de los codos. Manténlos que se vean uno al otro. El interior de los codos ve hacia el centro o se puede pasar hacia el frente. Abraza el centro con tus brazos. Hombros hacia el cielo, corazón hacia la tierra. Mantén estas dos fuerzas resistiendo al mismo tiempo de llevar hombros hacia arriba, corazón hacia la tierra. Alarga más tu espalda. Llevando isquiones hacia el cielo y hacia afuera. Ok. Si tu espalda está alargada, ve trabajando en poco a poco estirar tus piernas. Si al estirar tus piernas, la espalda se redondea, flexiona rodillas y para las pompas. Eso. Respira aquí. Y vamos a inhalar hacia el corazón, hacia el centro del pecho. Y exhala desde el centro del pecho hacia todo tu cuerpo. Pulsa, inhalando hacia el centro del corazón. Y exhala desde el corazón hacia toda la periferia. Muy bien. Perro boca abajo, como verás, trabaja todo el cuerpo. Trabaja tus brazos, tus piernas, tus hombros. Todo el cuerpo lo trabaja. Así que sigue experimentando perro boca abajo. En Ama tu vida te voy a compartir cada postura y vamos a trabajar el alineamiento en cada postura para que tu práctica de yoga sea mucho más integrada. Disfruta mucho de hacer perro boca abajo. Si tienes alguna duda, coméntame en el blog, pregúntame en el blog lo que necesites. Y si quieres saber más de cómo tener un estilo de vida saludable, ve a amatuvida.tv. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete a mi canal, ponle like y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.